¿Cómo estás, Zulema? Buen viernes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buen viernes para ustedes también. Acá les comento que el cielo está parcialmente nublado. Un poco de viento que vamos a tener durante gran parte del día de hoy, pero dentro de todo está lindo. Qué bueno, buenísimo. ¿Cómo está la situación allí en general en la localidad? ¿Situación epidemiológica? ¿Qué novedades tenés para contarnos? Bueno, mirá, el tema de la curva todavía no se logra aplanar. Tenemos un total, te voy a dar el total de casos positivos activos confirmados en la jornada de ayer, es de 505 casos positivos. Lamentablemente también informamos que han fallecido dos personas y que hay internados también en sus domicilios. Hay un total de 477 personas en su domicilio en buen estado general. El tema de la curva todavía no se logra aplanar, pero bueno, ahí vamos a ver qué va a pasar en estos días. Y con respecto a las medidas que se ha adoptado, son las mismas que dispuso el gobierno provincial. Se ha dispuesto también lo mismo aquí en la ciudad de Zapala. El día domingo se va a poder transitar, como ustedes saben, hasta la hora 15. Después lo tienen que hacer de forma, bueno, caminando, pueden andar en bicicleta y todo esto. Así que es la misma modalidad que adoptaron ustedes. ¿Bien recibidas las medidas por los vecinos de Zapala? Sí, sí, lo estaban esperando. Incluso hay algunos que dicen que directamente, bueno, apoyan lo que dijo el gobernador y que está bueno eso de que se pueda disponer de un domingo donde la gente pueda transitar en vehículo. Sí, sí, bueno, algo que le ha pedido también, bueno, como lo hacía antes y por supuesto también aquí en la localidad de Neuquén. ¿Qué más tenés para contarnos? ¿Alguna otra información? Sí, sí, en cuanto acá a la gente, a los empleados municipales de aquí de la ciudad de Zapala, les comento que la situación económica en el país está totalmente difícil, aquí en la ciudad también. Los gremios han comenzado a movilizarse durante toda la semana, estuvieron con asambleas en el caso del día de ayer y de hoy con retención de tarea laboral y en la asamblea se dispuso, ¿no? Se decidió rechazar la oferta que había realizado el Departamento Ejecutivo Municipal considerando, bueno, que no, que no lo aceptan, que bueno, que van a ver a qué otro arreglo pueden llegar. Hoy, de todos modos, citaron a todos los gremios a partir de la hora 16 donde se van a reunir gremios y también el equipo de trabajo del intendente de aquí de nuestra ciudad para ver a qué solución logran llegar. En caso de que no lleguen a un acuerdo, bueno, el día lunes van a realizar nuevamente una asamblea y van a decidir cuál va a ser la modalidad de la medida a seguir. Por el momento, hasta el día de hoy no llegaron a ningún acuerdo, están pidiendo el aumento salarial, que está complicado. Ustedes saben también que desde el gobierno provincial se dijo que era imposible el tema de dar aumentos y demás, pero vamos a ver qué pasa aquí en la localidad, en la ciudad de Zapala. Bueno, esperaremos novedades entonces a lo largo de la jornada y vemos cómo comienza el lunes allí en la localidad. Un beso grande, Zulema, gracias por la información. Gracias a ustedes, que tengan buena jornada. Igualmente.